¡Santelmo lo amo! ¡Santelmo lo amo! ¡Lomo lo amo! ¡Santelmo lo amo! ¡Santelmo lo amo! ¡Lomo lo amo! ¡Lomo lo amo! ¡Santelmo lo amo! ¡Santelmo lo amo! ¡Lomo lo amo! ¡Santelmo lo amo! ¡Santelmo lo amo! ¡Santelmo! ¿Para qué quiero Varela si tengo Santelmo? ¡Santelmo lo amo! Lo amo, lo amo, lo amo, Santilmo Santilmo, lo amo Santilmo, lo amo, lo amo Lo amo, Santilmo, lo amo, Santilmo